La actividad que hacemos en esta oportunidad por nuestra gente de todo, que es un servicio más que le brinda el gobierno de la provincia, a todos los vecinos y vecinas, es para darle la parte teórica que es importante obtener para la licencia de conducir. Así que tanto para la gente por primera vez que quiere obtener su licencia de conducir, licencia nacional de conducir, y a aquella persona que por ahí se le pasó por el tiempo, más de 90 días, su licencia se le venció por motivos personales, hay que recordar que tuvimos una pandemia importante que dos años atrasó en todas las cuestiones sociales, más que nada la parte administrativa, y bueno, hay gente que viene a renovar y otro a hacer por primera vez. Pero lo positivo de todo esto es que más allá que hay mucha gente, la gente es responsable y quiere tener al día su licencia de conducir. Bueno, ¿quiénes están a cargo de brindar estas charlas? ¿Cuánto tiempo dura el trámite? ¿En qué consiste el trámite? Consiste más que nada en dar una parte teórica, más que nada nosotros lo que buscamos es concientizar a cada vecino y vecina en cuanto a materia de seguridad vial, que justamente se habla de toda la parte de ordenanza, ley de tránsito, y todo lo que uno sabe y no viene mal refrescar la memoria en cuanto a las señales de tránsito y todo lo que tiene que salir de la vía pública. Está a cargo la escuela de conductores, los inspectores de tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, que van a dar una charla más aproximadamente de una hora, una hora y media, todo depende también de cómo vamos anotando e inscribiendo a la gente, que la verdad es que muchísima gente vino en esta oportunidad, así que vamos a tratar de atenderla a todos los vecinos y que se vaya contento y pueda tramitar su licencia de conducir. Hay que tener en cuenta que solamente nosotros hacemos la parte teórica y una vez terminada acá, el inspector o instructor le da todos los requisitos que tiene que tener en mano para presentarse oportunamente en la dirección de tránsito en Pringley-Regadoya para hacer su trámite de licencia. Eso aclaramos bien, por ahí la gente confunde que nosotros tenemos que dar la parte teórica y se le da la licencia acá. Acá no se le da nada, acá solamente la parte teórica y después uno se presenta a hacer la parte administrativa. Darío, ¿de dónde sos? ¿De qué barrio sos? Barrio La Nueva Formosa. ¿De La Nueva Formosa viniste a hacer los trámites que necesitabas para el carnet de conducir? Para la licencia de conducir, sí. ¿Cómo te enteraste? A través de Facebook, a través de Facebook, sí. ¿Qué es lo que te falta? Ir renovar, o sea, no renovar, hacer de vuelta porque tenía más de 30 días vencidos ya. Entonces tengo que hacer de vuelta el trámite para poder acceder a la licencia. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te atendieron cuando entraste? Muy amable, muy buena la atención, espectacular hasta el momento. Estamos esperando que arranque nomás. ¿Piensas venir al operativo también el fin de semana? Si Dios permite, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!